Bienvenidos, bienvenidos al pantano, a la selva, a lo verde, a la pose, que venga Fernando, por favor. Adelante. ¿Cuándo son las 9 de la noche? Fernando, maestro. Bien, todo en orden. Bien, todo bien. Muy bien. Escuchame, ¿con quién viniste? Con Daniela, mi mujer. Tu mujer. A ver, a ver. Ah, sí. Hola, amigo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Tenés ropa de casamiento? Sí, sí, nos pasamos. Sí, es ropa de... Ah. Sí, sí, en 2017. Che, pero Daniela, ¿cuándo? 2017, septiembre. Ah, 2017, Daniela, por favor. Pero, ¿así fuiste con corona? Así, así como me ves. Pero, qué espectacular. Casados del 2017, no, no va a caer. Me gusta cuando los vestidos no son blancos, blancos, blancos. No, no, champán, color champán. Color champán. Color champán. La pregunta para Fernando, casados por iglesia. La primera pregunta es... A ver. Fernando, ¿estudiaste? Sí, sí, muchísimo. Eso, ¿tenés machete? Sí, machete. Le diste duro la pregunta, entonces. ¿Con qué mano es más hábil un diestro? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Correcto, contestada la 6.555. Y si estudiaste, contestá la 1.203. Escucha. ¿En qué provincia de Argentina se celebra la fiesta nacional de la vendimia? San Juan o Mendoza. Mendoza. Correcto, perfecto. Para que no caiga Daniela, que está arriba. Casados del 2017. Sí. Esta pregunta es por el carro lleno de productos de Supermercado Día. ¿Viniste en auto, en revista, en bondi? No, en subte. En subte. Ah, ok. O sea, no te podés llevar los productos, te los bancamos. Sí. ¿En serio? No hay problema. Ok, ok, ok. Pero te elegís tu chango y ese es el que te queda. Sí. La pregunta para vos. Además del aceite. ¿Cuál es el ingrediente fundamental del alioli? ¿Albaca o ajo? Ajo. Correcto. Tienen el chango de Supermercado Día. Bien, bien. Excelente. Ahí está. Se lo van a ir a elegir, pero antes. La pregunta 4 de 10 para tener los 10 años de estadía de viajes. ¿Cómo se llama a la subespecie de arácnidos de muy pequeño tamaño que se encuentran? Por ejemplo, en el polvo. ¿Ácaros o habichuelas? Ácaros. Correcto. Perfecto. Muy bien. Bien. La pregunta ahora. ¿Qué empresa fundó y dirige Chef Pizos? El hombre más rico del mundo. Amazon o eBay. El hombre más rico del mundo. Creo que sigue siendo. Se divorció ahora hace poco, así que no sé cómo es. Pero sí, anda bien de dinero y anda bien de tecnología. La respuesta es Amazon. Correcto. Perfecto. Sin problemas. ¿Y qué estilo arquitectónico imperó hasta la aparición del Renacimiento? ¿Rococó o gótico? Hoy, hoy, hoy. Gótico. ¿Cómo? Gótico. Correcto. Excelente. Estudiaste a full. Estudiaste a full. Tremendo le diste. ¿A ver el machete? Ah, machete. Para ir estudiando. ¿Y esto del otro lado qué es? Ah, esto no. Para reciclar. Hay que reciclar. Ah, ok, ok, ok. O sea, la que sirve es esto. Sí. Ah, lo anotó todo a mano. Sí, hay que armar. Bueno, capitales, todo eso. Sí, capitales, sí. Le metiste con fechas. Sí, sí, sí. La pregunta ahora, la última con opciones. A ver si tiene los 10 años para que no caiga la esposa radiante. Ahí está su mujer. ¿Qué iglesia se casaron? La parroquia Luján de Claypole. Nuestra parroquia, nuestra comunidad. Somos de ahí. Sí. ¿Cómo tu comunidad? Claro. Somos de la parroquia, practicante, vamos a misa. Ah, ¿se conocía? ¿A van a misa? Sí, estudiamos teología. ¿A cuánto van a misa? Todos los domingos. ¿Todos los domingos? Como la canción. Pensé que me ibas a decir domingo por medio, domingo. No, todos los domingos. Estudiamos teología también. ¿Y te confesás cada cuánto? Y cada seis meses, más o menos. ¿Cada seis meses te confesás? ¿Los dos se confiesan cada seis meses? Sí. ¿A veces vas a confesarte cada seis meses y no tenés nada para confesar? No, imposible. Siempre tenés. Sí. Todos tenemos. Chiquito y grande, obvio. Chiquito y grande. Ah, grande. Claro, no tan grande capaz. Bueno. La pregunta para voces. ¿Cuánto cuesta el pago mensual del impuesto monotributo en la categoría A? ¿1.294 pesos con 12 centavos o 3.122 pesos con 17 centavos? ¿Pago mensual del impuesto monotributo en la categoría A? Ah, qué pregunta, pero claro, está en la 6.390 en el 13 TV. Ah, sí, ¿la sabés? 1.294 con 12. Correcto, perfecto. Estudió todo. Estudió todo. Sin opciones ahora. Decime. ¿Con qué nombre bautizó la NASA a la misión que planea mandar nuevamente al hombre a la luna? ¿Qué hiciste así? ¿La sabés? En el año 2024. Artemisa. Correcto, excelente. Vamos. Excelente. Escuchame, te quedan dos preguntas. ¿Tenés 10 años? ¿10 años de viajes? ¿10 años de estadía a Solana, Punta del Este? ¿Cuántos años tenés? Son 30. Bueno, hasta los 40 vas a usar el premio que te estás llevando hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 23 de mayo. Vamos con nuestro nene, Guido. Sí, hoy es 23 cumpleaños, Martín. Hoy es 23 de mayo. Hasta 40 años vas a tener y vas a estar con este premio que te vas a llevar ahora. De verdad que es muy importante. Se extiende en el tiempo la pregunta para el tipo que estudió. ¿Cuál es la capital de Barbados? La 6.448. ¿Cuál es la capital de Barbados? Bridge Town. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Qué bien! No, bueno, vos. ¡Vos! ¡Vos! Señoras, señores. Contestó con qué nombre bautizó la NASA la misión que planea mandar nuevamente el hombre a la Luna en el año 2024 y como sabiondo dijo Artemisa, estoy repasando las que contestó sin opciones. Es que se le preguntó también la 6.448 cuál es la capital de Barbados y dijo Bridge Town. No cometió error, no usó comodín, no lo... No se le dijo que algo está mal, pero no está mal. ¡Diez años! Para que no caiga su mujer, su esposa, estudian teología. ¿Pero a qué te dedicas? Trabajo en una prepaga. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es? ¿Con qué letra empieza la prepaga? Con S. S es una prepaga zonal. La pregunta... Es un año, no es una fecha. Es el año. La posibilidad entonces... ¡Diez años de estadía! ¡Diez años de Solana, Punta del Este! Es la 6.197. ¿En qué año se publicó la primera 6.197? Porque estudiaste tanto que te viene bien saber, de verdad. Impecable lo venís haciendo. ¿En qué año se publicó la primera edición? Muy creyente los dos. Muy creyente los dos. Y gracias, dice, lo toma como un elogio. Ser muy creyente. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Algo en el matrimonio distinto a los matrimonios estadísticamente más generales? ¿Hicieron algún ritual? ¿La forma de casarse? ¿Las cuestiones de... ¿Vivían juntos antes? Sí, sí, sí. No llegué. ¡Eh! Te hice la pregunta, eh. La castidad vale, pero no levanté la copa. ¡Ah, bueno! Pero no se derogó la castidad, eh. Yo pregunté si vivían juntos. No venía por la castidad, pero ahora que ya me da más información, bueno. Claro, bueno. Pero no se derogó. Sigue vigente. ¿Cómo? No se derogó la castidad. ¿Cómo no se derogó? Sí, virgen del matrimonio hay que seguir llegando. Hay que seguir llegando. ¿Eh? Tomé, quedé en octavo de final. Está bien. Vos también elegís cuál haces bien y cuál haces mal. La pregunta para que se lleven los 10 años, que no caiga ella. ¿En qué año se publicó la primera edición en inglés del libro de Charles Darwin, El origen de las especies? No, levantó el puño. ¡Levantó el puño! ¡Tú, tú! 1197, ¿en qué año se publicó la primera edición en inglés del libro de Charles Darwin, El origen de las especies? No te equivocaste en nada. Estás haciendo una performance excelente, perfecta, impecable. ¿Eso te da cuánto? 10, 10 años de estadía. 10 años de estadía, de viajes, en solanas. Te están preparando todo porque te van a ver durante 10 años. Vos vas a elegir con ellos cuándo te vas, cuándo estás. Tener las estadías solanas, actividades para chicos, cancha de tenis, playa privada, se pueden, todos los momentos del año son lindos para estar en solanas. Decime entonces. 1.859. ¿Cómo? 1.859. ¡La respuesta! Puede ir bajando ella, que venga bajando. Flaco, ¿te estudiaste cuánto tiempo estudiaste? A las tres semanas, a las tres meses. Pero un mes pero no fuiste a la prepaga. Pero olvidate, metió en todo. No se equivocó en nada. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Estamos hablando de 10 años y dale con el Espíritu C, que está bien. Sí, no, no, la verdad que sí. La verdad que sí. Chicos, es impresionante. 9 y 11, 9 y 11. Vení, por favor. Hola. Hola. Bueno, ¿eh? Mucho, mucho. Ay, mirá, la pone para la cámara, che. Muy bien, muy bien. La puso para la cámara. Le puso para la cámara. Le hizo así como... Tirate para que se vea de frente. No sos una computadora, vos. Mirá estar pensando si vas a la tele, poniendo tu... Para que se... Porque no se ve, sino... ¿En una prepaga en cuál zona laburás? Samy Salud. ¿En Samy Salud? ¿De dónde es? De la zona de Almirante Brown. De Almirante Brown, ¿no? Pero es un capo... ¿Qué? Tenemos nuestro nene. Ah, sí, tenemos un nene. ¿Tienen 10 años de estadía solana? Olvidate si se tienen que sentar con ellos a firmar un contrato de no sé cuántas hojas. Ustedes están en una situación... A ver, a ver si nos entendemos. Todavía no dije si... ¿Qué año dijiste? 30, yo tengo... No, no, del libro de... 1859, 40 años antes de la... ¿Cómo? También lo está bien. Yo lo estudié para la materia epistemología. Filosofía, epistemología, leí el libro. ¿En teología? Claro. Por supuesto, la base es filosofía. Entonces, estudiando filosofía, estudié... Filosofía y teología, ambos. Mirá. Bueno, no, no. ¿Tienen hambre? Sí, un poco, sí. Bueno, vamos a pedir un globo. Ya somos amigos. Y sí, vamos a pedir un globo. Dale. Le pedimos a Luisina... Sí, un delivery por globo. ¿Me haces el favor? ¿Eh? ¿Traes pedido? ¿Traes pedido para tres? A mí me trae la bolsita acá. A ellos se la vas a tener que dar allá en los estudios. Pero con globo se hace fácil. Oíme. Mirá qué linda musiquita pusieron. Claro. Pedimos globo. Estamos... No, estamos como queremos. Así es. Bueno, eh... Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Pará, no te dije. Si es esto, es como agradecerle al Martín Fierro antes de... Como que yo digo gracias, el Martín Fierro todavía ni llegamos a la ceremonia. La respuesta es correcta. Ahora sí. Ahora sí. El abrazo. Díselo a ustedes que son geniales. Diez años. Muy bien. Diez años. Nunca en la televisión argentina un premio que dure diez años. En general te ganas un viaje en el mismo año. Bueno, se van a sentar con la gente de Solana, Punta del Este, a la que le agradecemos porque durante diez años ellos van a tener estadías en ese destino. Claro que sí. Además del carro de supermercado Díaz, felicitaciones. Muy bien, eh. Por todo impecable. Muy bien. Impecable, disculpá. La mano es... No, parece cuando vas al banco, viste, no sabés si darle a la... ¿Eh? Yo doy besos. Yo también doy besos, pero a veces es desubicado. ¡Bravo! Diez años. ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! ¡Excelente! Que venga Federico, que venga Federico, por favor. Bueno, me parece que estás como... ¿Quién es? Arriba, mirá, fíjate, está arriba Delfina, la novia de Federico. Es mi novia. Ah, sí, la novia, la novia. ¿Se pusieron de novia hace cuánto? Tres, cuatro años, está muy definida la fecha. No, no hay fecha, Guido. Hola. Hola, ¿cómo no hay fecha? No, no hay fecha. Ah, nada que ver con el matrimonio de recién. ¿Se van a casar? No sé, ¿arriba? Sí, sí. ¿Arriba? ¿Se conocieron? ¿Quién encaró a quién? Yo, yo, yo encaré. ¿Muy insistente tuviste que ser o flechazo? Muy. ¿Muy qué? Insistente. ¿Y cómo qué? Y como... Años. No sé. ¿Años remando? Años. ¿Pero en dónde se conocieron? En la facultad. Ah, ¿qué estudiaban? Economía y ella es contadora. Ah, muy bien, ok, y ya. ¿Y cartita y regalito, todo? No, cartita no llegué. No, no llegué. Pero regalito. Mira, hay cartita. Hay cartita. Ah, bueno. ¿Y cuánto le dijiste que sí? ¿Cuándo dijiste, este bombón me lo mastico? Qué feo lo que estoy diciendo. ¿Pero cuándo le dijiste que sí, Delfina? Eh, como a fines del 2015. ¿Y por qué? ¿Y por qué primero te hacías rogar, pero ya querías o no al principio? Eh, no, más o menos. ¿Al principio no querías? No, no. ¿Y después qué te cambió? ¿Qué te enamoraste? No sé, un día abrí los ojos y nada. Un día abrí los ojos, qué lindo. Muy bien. Un día abrió los ojos en la vida y por eso están juntos. La pregunta para Federico, la primera, ¿estudiaste? Sí, sí, estudié bastante. La pregunta, entonces, ¿economista, contador sos? No, yo soy economista y ella es contadora. La pregunta para el economista es, ¿cómo va a andar este país, flaco? ¿Viste el tipo? Se sale, se sale. No, 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 no. La pregunta para vos es, ¿cómo se llama al contenedor que se alquila para arrojar escombros o distintos objetos de gran tamaño? ¿Volquete o carromato? Volquete. ¿Cómo? Volquete. ¡Correcto, perfecto! ¿Qué tiene una persona que padece de pie de atleta, hongos o juanetes? Hongos. ¡Correcto! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al corte! ¡Rápido al corte! ¡Se llevaron los 10 años de estadía de Solanas! Volvemos para que no caiga Delfina. El amor de Federico. Esta noche no te podés perder la superproducción del año. Bueno, ahí estamos por la tercera pregunta, 9.24. Ya se llevaron los 10 años. En el caso, va a pasar acá, se va a llevar los 10 años de viaje también. Pero antes, el carro de Supermercados Día con esta tercera pregunta, que dice así, ¿con qué príncipe británico está casada Meghan Markle? ¿Príncipe Harry o Príncipe William? Príncipe Harry. ¡Correcto, perfecto! ¡El carro de Supermercados Día! ¡Bravo! ¡Ahí está! Muy bien, lo van a tener... ¿Se llevaron, no? Ya lo... Luisina, eligieron 10 años el carro. Lo eligen y se lo guardamos porque vinieron en subte. La pregunta ahora para Federico. ¿Ustedes vinieron en auto? Vinimos en auto. ¿Cómo? Más o menos... No, 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 vinimos en auto. No te quería decir que habíamos venido en subte, que habías dicho vos, pero bueno. No, no, vino en subte la pareja anterior. Ah, no. Sí, vinieron en subte. Ah, ustedes en auto. No, no. Ah, perfecto. Sí, ellos se llevaron todo. Bueno, la pregunta ahora es la pregunta Anaflex. Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? Sí, claro. Por eso, para que el dolor se vaya más rápido y no vuelva, tenés Anaflex plus rápida acción. Claro que sí, Anaflex plus rápida acción. De vagó, la inflamación se va, el dolor también. Bueno, y en la pregunta Anaflex... A ver cómo te va. La pregunta dice así. En la 6.900, la pregunta Anaflex de hoy. ¿Qué pasa si un jugador de fútbol pierde accidentalmente el calzado y con un pie descalzo anota un gol? ¿Se convalida el gol o se anula y se cobra tiro libre para el otro equipo? ¿Qué pasa si un jugador de fútbol pierde accidentalmente el calzado, el botín? Y con un pie descalzo, Piqui, anota un gol. ¿Se convalida o se anula y se cobra tiro libre para el otro equipo? Esto es la pregunta 6.900. Además está en el reglamento de la FIFA, esa es la fuente. Pero, ¿no te acordás de haberla leído? Creo que la tengo, pero a ver. A ver. ¿Se convalida el gol? ¿Cómo? ¿Se convalida el gol? ¿Hecho con la media? Con la media. O en la pata, no sé. La respuesta es correcta, excelente, economista. La pregunta ahora, la pregunta ahora. ¿Qué particularidad tienen las empanadas soufflé? ¿Son fritas o son light? ¿La sabes? Sí, son fritas. ¡Correcto, perfecto! Vamos. ¿En qué provincia se encuentra la bahía de San Boronbón? ¿Chubut o Buenos Aires? Buenos Aires. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuál es el valor aproximado de una pizza de muzarela congelada de ocho porciones? ¿200 pesos o 120 pesos? Esta es la pregunta 6.439. ¿Cuál es el valor aproximado estadístico es esto? Una generalidad de una pizza de muzarela congelada de ocho porciones. ¿200 pesos o 120 pesos? ¿200 pesos? ¡Correcto! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! Sin opciones. Decime, ¿cuál es la capital de Argelia? Es la 6.445. ¡Uy, qué bueno! No me digas, ya está Globo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pensala, ya está Globo. Tremenda hamburguesa con papas en la aplicación de Globo. Así me pedí. Perfecto. Y también para los chicos, los ganadores de todo. En los estudios le diste. ¡Qué grande, Globo! Además, si estás en Capital Federal, La Plata, Rosario, Córdoba, ¿qué haces? Buscás el botón Globomanía. ¿Eh? Globomanía. ¿Eh? Globomanía, dijo. Sí, perfecto. Claro, Globomanía. Sí, en la categoría comidas encontrar los mejores restaurantes con increíbles promos. A solo 199 pesos. ¿Qué esperás? Muchísimas gracias. Sí, claro. Pedí ahora un globo y recibílo en minutos. A ver, entonces. ¿Me repetís el país, por favor? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es la capital de Argelia? ¿Cuál es la capital de Argelia? Eh... No me quiero arriesgar mucho, pero estoy casi seguro. ¿Puede ser Argel? ¡Correcto! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo se llama el Aeropuerto Internacional de Salta? La 4.207. ¿Cómo se llama el Aeropuerto Internacional de Salta? Son las 9 y media. Ya llega Argentina, tierra de amor y venganza. Y llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Díaz, descargate la App Club Díaz y obtené más beneficios. Hacé pensando en el pantano, en la selva. Delfi, ¿sabés? No, ni idea. ¿La leíste? No, está. O la leí y no me la acuerdo. Creo que... A ver, decime. Pensá, este mes DirecTV se pone la 10 y te trae una promo que vale la pena. Suscribite por solo 990 pesos por seis meses. Los mejores estrenos de series y películas y todo el deporte. Entretenimiento para toda la familia de DirecTV. Sí, claro, no esperes más. Llama ahora al 0800-666-0945 y empezá a disfrutar de DirecTV. Verlo es vivirlo. Decime, por favor. ¿La tenés? Nada. Decime. No, la pasaría porque no. ¿La declarás desierta? Sí, sí, sí. Ok, respuesta incorrecta entonces. Ahí, ahí, ahí. Respuesta incorrecta. Uy, 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 uy. No se puede volver a equivocar la pregunta ahora que te voy a hacer. La pregunta es, ¿cómo se llama el collar de forma similar a un cono que se utiliza en veterinaria para que las mascotas no se quiten vendajes ni se lastimen heridas? Es la 3320. Esta se la voy a pasar sí o sí a Adel. A ver, ¿te la pasa, Delfina? ¿La sabés? No, no pude escuchar la pregunta. ¿Cómo se llama el collar de forma similar a un cono? Que se utiliza en veterinaria para que las mascotas no se quiten vendajes ni se lastimen heridas. Por favor, pensala. Decime. Decime algo. ¿Qué, me pasó el comodilla? Sí. ¿Te lo pasó? Decime. Esperá, déjame pensar un cachito. Ah, bueno, 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 bueno. Mirá qué grosso. Entonces, llegó tu momento deluxe del día, ¿eh? Sí, claro, corre a Subway. Volvete loco con el nuevo Sub Carne Deluxe. Es un tremendo sub con pedacitos de carne bañados en salsa barbecue. Es tan rico que no, mirá, no sé si no dejo todo acá. Salgo corriendo a buscar el mío también, por favor. No te lo pierdas. Carne es deluxe. Está buenísimo y es perfecto para saborearlo en cualquier momento del día. No esperes más. Proba carne deluxe. Y viví tu momento deluxe a cualquier momento del día, solo en Subway. Solo en Subway. Muchísimas gracias a la gente de Subway. Decime ahora sí. No hay una ayudita, Guido. No, me tenés que decir algo y ahí te puedo ayudar. Decime. Es que para mí es el cono de la vergüenza. No, esa respuesta está mal. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. ¿Eh? Tenés que pensar en un nombre que empieza con I. Decime, por favor. ¿Con I? Sí, decime, por favor. Estuvo muy lejos. No está mal, pero muy mal también. Pero decímela, ¿sabés? Con I. Con I. Es collar. Collar. Decime. Inhibidor. No. No. Collar Isabelino. Por eso te dije en un nombre. Isabel. Ay, pensé que no la habías leído. No. Ay, 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 ay. Ay, no, Guido. Ay, ay, ay. Lo amás cuánto. Lo amás cuánto a Federico del 1 al 10. 25. Federico, ¿qué es Delfina para vos? Lo más lindo de la vida. Ah, bueno, bueno. ¿Viven juntos en dónde? No, no, todavía no. Estamos separados. ¿Viven separados? Vamos a ir a vivir. ¿Ven a vivir juntos el año que viene? Delfina, ¿quién te está mirando en este jueves? Un montón de gente. Un beso para toda la gente de la oficina que desde hoy temprano nos estuvieron haciendo el aguante. Tan lindo, tan lindo ese vestido. Tienen el carro lleno de productos de supermercados. Día. Gracias, Día. Tan espléndida que está. ¿Es un vestido o es un pantalón palazo? Es un mono. Ah, es un mono, sí. Siempre, nunca la pegó con el mono. La respuesta fue incorrecta. Ahí está el mono. Ahí está el mono. Mirá la repe. Mirá la repe. Salió con su ropa divina. Mono se llama. Ella no puede ser más linda. Más preciosa. Hacen una pareja toda espléndida. Mirá cómo mira él. Señoras, señores, gracias a la gente de supermercados Día, donde podés ahorrar. Gracias, Día. Gracias a las empanadas, mi gusto. Son empanadas de verdad. Se quedan con Argentina. Tierra de amor. Tierra de amor y venganza.